A partir del 19 de noviembre, la Secretaría de la Función Pública, a través de 213 órganos de control, será la garante del cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana, incluida la desaparición de las direcciones generales adjuntas de la Administración Pública. Como ustedes saben, desde el primer momento de la administración hemos impulsado medidas de austeridad republicana en contraposición a la austeridad neoliberal, que han estado dirigidas a terminar el dispendio en la Administración Pública. La buena nueva que me permito anunciarles hoy es que esta Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado será publicada ya mañana en el Diario Oficial de la Federación, lo cual va a transformar completamente la aplicación de la austeridad en todas las líneas en la Administración Pública Federal. Y para lograrlo, quiero enfatizar y anunciar que ya estamos trabajando junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para eliminar de tajo todas las direcciones generales adjuntas o las plazas con niveles L del tabulador de sueldos en todas las secretarias de Estado. En conferencia de prensa y en cumplimiento de la petición del presidente de informar sobre la desaparición de las direcciones generales adjuntas, la funcionaria federal precisó que las disposiciones incluidas en la ley responden a una reorganización de gestión de gobierno y no a un recorte. Todas y cada una de las direcciones generales adjuntas de este nuevo gobierno, como lo ha instruido el presidente de la República y como es mi convicción personal como secretaria de la Función Pública, van a ser eliminadas tarde o temprano. El hecho de que estamos en un proceso de tránsito pues alenta algunas cosas y también, como bien lo ha dicho el presidente de la República, hay inercias que hay que ir cambiando. Entonces estamos haciendo en esta secretaría lo instruido por el presidente y en la Ley Federal de Austeridad Republicana también tenemos la facultad de vigilar y desde luego de inmediatamente castigar a quienes no estén cumpliendo con la ley. Asimismo explicó que la reorganización de plazas en la Administración Pública Federal y su ahorro financiero correspondiente permitirán basificar al personal que formará parte del nuevo Instituto de Salud Pública. Caminamos rumbo a la basificación, pero de las verdaderas plazas que necesita el gobierno y obviamente el ejemplo mejor es el de la salud. El Insabin se va a nutrir de plazas basificadas a costa de ponerle hasta aquí a las direcciones generales adjuntas, entre muchas otras plazas que no tienen razón de ser en un gobierno como el nuestro. Sandoval Ballesteros comentó que la cancelación de las direcciones generales adjuntas, la revisión de plazas de alto nivel y la reducción de salarios a altos mandos representa para el gobierno federal un ahorro de 11.000 millones de pesos. Lo que reportamos a grosso modo son casi 11.000 millones de pesos de ahorros nada más por las iniciales 655 DGA, otras titularidades de altos mandos, los de seguros de gastos médicos y evidentemente los honorarios tan onerosos. Entonces, pues 11.000 millones de pesos yo creo que no es poca cosa y están totalmente reflejados en las becas, en las medicinas, en los programas educativos. Ese dinero no está en los cajones, ese dinero está siendo utilizado en todo el bienestar porque no tendríamos otra forma para estar entregando los recursos al pueblo.